Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de belleza y maquillaje aquí en Kids Girls. Yo soy Claudia por si no me conoces y el día de hoy te traigo un video con una nueva propuesta de una sección nueva aquí en el canal. Pues como puedes ver en el título se trata un poco de poner a prueba ciertos productos. Si quieres saber más de qué se trata y cuáles son los primeros productos que vamos a poner a prueba durante este primer mes, sigue viendo el video. Antes de seguir con el chisme que yo te platiqué absolutamente todo sobre esta nueva sección, es muy importante que vayas y te suscribas a este canal. De esa manera ya sabes que puedes estar al pendiente y vas a saber sobre todo el contenido que se suba. Siempre te dejo algún link en la pantalla, está el botoncito rojo que dice suscribirse, está el link en la caja de información, o sea que pretextos no tienes para pasar y suscribirte. Después de haber hecho esta, ahora sí te platico sobre el proyecto nuevo que traigo para el canal. Disculpen mi melena de león, pero hoy, hoy no es el día. Ya saben cuándo son esos días, bueno hoy es ese día que no es ese día, que no es el mejor de los días. En fin, el caso es que traigo esta nueva, como este nuevo proyecto, esta nueva sección para el canal, que como pueden ver en el título, yo lo quiero llamar proyecto reseña, como siempre, sus opiniones, sus ideas, lo que quieran aportar a esto, pues está perfecto. Lo pueden dejar en la parte de los comentarios y en redes sociales, les gusta o no les gusta la idea. La intención es estar probando de dos a tres productos mensuales. A veces me llegan productos, otras ocasiones yo voy y compro, veo que salen nuevas cosas, o cosas que eran viejitas y que de repente hicieron un boom. Y ahora digo, bueno, como que en el momento no me llaman la atención, pero ahora sí. O simplemente cosas que estaban súper guardadas y dije, de esto nadie habla, tengo ganas de probar. Pero a veces se juntan tantas cosas que no soy constante en estarlas probando. Y entonces digo, bueno, ¿cómo les voy a dar una opinión acerca de ellas? Y las probé dos días y se me olvidó y al siguiente mes otra vez dije, ¡ay! que tenía esto. Por eso este proyecto me va a ayudar a mí a ser más constante y un poco más organizada a la hora de probar cosas y poderles platicar a ustedes sobre ellas. Y también creo que para ustedes va a ser como una buena fuente de información para poder saber, pues ahora sí que mi experiencia con estos productos. Este mes les traigo tres cosas que son todas las tres de Cuidado de la Piel. En este video les voy a platicar de ellas, cuáles son obviamente, por qué las compré, qué es lo que espero de ellas. Y dentro de un mes, el último video del próximo mes se va a tratar sobre el proyecto reseña, en donde ya les voy a platicar cómo me fue con estos productos, si me gustaron o no me gustaron, qué fue lo que noté en el camino, realmente hicieron lo que prometían, noté cambios, todo lo que queremos saber sobre las cosas que están en el mercado, bueno, eso es lo que les quiero platicar y compartir. El primer productito del que les quiero platicar es este aceite limpiador de la marca Palmers. Por si no se habían dado cuenta, la marca Palmers ya sacó una línea de productos para el Cuidado de la Piel del rostro específicamente. Esta es una marca que tenía productos para el Cuidado de la Piel, sobre todo estrías para el embarazo, para humectar más la piel, para cuidar la piel reseca. Y han sido muy buenos, yo los he utilizado en mis embarazos y tengo algunas que también me gustan como del diario. Y cuando vi que salieron estos productos para el Cuidado de la Piel del rostro, dije, bueno, o sea, creo que puede funcionar. Y además lo que promete, pues son cosas que me interesan. La línea se llama Skin Therapy Oil y este es un aceite limpiador para el rostro. Dice que limpia profundamente y nutre, remueve maquillaje e impurezas. Trae una fragancia que es de rosa mosqueta, por lo poco que ya lo he estado probando les puedo decir que para mí no es una fragancia como abrumadora. Sin aceites minerales, lo cual es súper importante porque los aceites minerales obstruyen los poros y hacen que salgan estos como granitos blancos, medio enterrados que cuestan la vida quitarlos. Sin parabenos y sin fatalatos, algo que me cuesta un poco de trabajo pronunciar. Contiene aceites de jojoba, rosa mosqueta, semilla de uva y vitamina C. Dice que es dermatológicamente probado y oftalmológicamente también probado. Y lo más importante es que dice que es para todo tipo de piel. Seca, normal, mixta, grasa. Se supone que esto nos puede funcionar a todas. Obviamente siempre hay necesidades específicas de cada piel o gustos también, por lo que puede ser que no te agrade. Bueno, creo que la mayoría de ustedes si ya siguen un poco el canal saben que soy amante de los aceites. Me gusta muchísimo limpiar mi rostro con aceites porque no siento que sea algo súper abrasivo. No me encantan a veces los jabones, espumas o al menos no del diario porque me dejan la piel reseca, sensible. Y si los uso continuamente empiezo a notar que eso sí me provoca brotes. Entonces, mi tipo de piel es mixto. A veces es más tirándola a graso, como que ahorita todavía no agarra un punto después de haber dado a luz, ya tengo un año. Pero aún así como que todavía no se nivela y se equilibra a donde estaba antes. En el embarazo fue súper seca y ahorita les digo que está mixta, más pegada a grasa. Y antes de embarazarme ya era un mixto más pegado a normal. Así que todavía me estoy acostumbrando. Este aceitito yo ya llevo, les decía que medio mes utilizándolo, pero no les quiero platicar todavía mucho de él. Me ha gustado, pero vamos a darle un mes para probarlo. Este es obviamente para desmaquillarte, lo utilizas en las noches. Lo podrías también utilizar en las mañanas para limpiarte, después lo enjuagas y aplicas los productos del día. Pero yo creo que para mis necesidades va a funcionar mejor utilizándolo en las noches. Así que ese es el primer producto que voy a probar. El segundo es otro de la misma marca y de la misma línea, pero es un uso de un producto diferente. Ese es este aceitito tipo serum. También es para la piel del rostro. Les voy a leer un poco de lo que hice en la caja. Este igual tiene fragancia de rosa mosqueta. Y lo que promete es que te va a ayudar a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. ¿Quién no quiere eso? Manchas oscuras también. Aunque ese no es como mucho a mi punto, pero también interesa. Tono desigual te va a ayudar a unificar. Piel envejecida te va a ayudar a que se vea más joven, más bonita. Es también este aceitito. Es para todo tipo de piel. Este contiene retinol, vitamina C y complejo de cetestomate. Eso no estoy muy segura de lo que es, pero lo voy a investigar y se los dejo en el blog. Con toda la información necesaria y complementaria de este video. También dice que es dermatológicamente probado. Contiene 30 mililitros. Y contiene 10 aceites puros y manteca de cacao. Que ayudan a hidratar y alisar las líneas finas y las arrugas. Retinol, que ayuda a mejorar la apariencia y la textura del rostro. Y este complejo que no sé qué es y no recuerdo haberlo escuchado. Ayuda a proporcionar las vitaminas y nutrientes esenciales de la piel. Aquí como les leía, contiene 10 tipos de aceites. Y lo que aquí alcanza a decir es que es almendras dulces, aceite de ajonjolí, aceite de coco, aceite de nueces de macadamia, albaricoque, semilla de uva, aceite de argán, aceite de rosa mosqueta, de camelina y aceite de girasol. Igual que el otro, es sin parabenos, hipoalergénico, no comedogénico, o sea que no se queda en los poros de tu piel. Sin talatos, sin talatos y también dermatológicamente probado. Prometen bastantes cosas los dos productos que les acabo de mencionar de Palmers. Este promete más. A veces con el retinol hay que tener un poquito de cuidado. Porque en el día, o si contiene un porcentaje alto de retinol, puede ser que el sol haga que manche. O sea, todo lo contrario de lo que te está prometiendo el retinol, que es para justamente desmanchar. Por lo que yo te recomiendo que lo utilices en las noches, pues cualquier producto que contenga este ingrediente. ¿Vale? O si lo estás utilizando en el día, o si se te olvidó, pues que no se te olvide por nada del mundo utilizar el protector solar para que no se te vaya a manchar la piel. Tengo muchas esperanzas en este producto porque a raíz de que baje mucho de peso, después de dar a luz, he notado ya varias líneas de expresión en mi rostro de lo flaquita que ando ahorita. Y de repente digo, ah, aquí hay una ruguita que, ah, como de repente se marca. A veces en la nariz. Soy muy gestuda, entonces pues eso pasa. Así que voy a ver si de verdad me alisa esas líneas de expresión. Sí, no, empeora la situación de mi piel ahorita mixta a grasas y de verdad estar como respetando la grasita natural y no me aporta de más. Me interesa lo de unificar el tono de piel. No tengo tantas manchitas, pero sí no es el tono igual en todo mi rostro. Así que eso es lo que espero de este producto. Y vamos a pasar al tercer y último producto que voy a poner a prueba durante este mes. No lo tengo aquí ahorita, ahorita, ahí no puedo levantarme y correr por él, pero les pongo una imagen. Resulta que este es un producto de la nueva línea que lanzó Biore, que es de, se me fue el nombre en España, me ven, me siento acá muy gringa. Bicarbonato de sodio. Sacaron diferentes productos, unos limpiadores. Este es un limpiador súper interesante porque es un frasquito con polvito. O sea, tiene puro polvito, se parece a un Lucas, que lo volteas y le sale el polvito chile, este, todo súper rico. Bueno, se parece un poquito a eso y es a lo que me recuerda. Resulta que este polvito, al mezclarlo con un poco de agua, va a crear como una pastita que te la vas a ir poniendo en el rostro y esto va a ayudar a hacer una exfoliación leve a tu rostro y además limpiarlo. Lo recomiendo a la marca que lo utilices para todos los días. Esto te va a ayudar con el control de grasa, va a limpiar profundamente, va a retirar células muertas, puntos negros, poros abiertos, etc. Pero lo que yo he notado con mi piel y lo que a mí me gusta es no utilizar este tipo de productos todos los días porque lo siento como un poco abrasivo y, como les decía, después empiezo a tener una piel sensible y pues obviamente eso no me gusta. Así que este lo utilizo de una a dos veces máximo por semana. Lo puedo utilizar en la noche o en el día, pero también generalmente lo utilizo en las noches. Lo aplico cuando me estoy limpiando el rostro o si me baño en la noche lo aplico en la regadera. Ya lo he estado utilizando pero no he sido súper constante, por eso les digo que de eso se trata esta sección. Para ser más constante lo voy a estar aplicando pues de una a dos veces por semana durante todo un mes y les voy a platicar pues a ver qué tal, si me funcionó o no funcionó, qué tan limpia, fresca, siento el rostro, siento la piel. Bueno, pues estos son los tres productos que voy a poner a prueba durante este mes. Como te comentaba al inicio, sabes que me puedes dejar tus ideas o lo que te gustaría que yo esté probando. Si tú también estás probando productos, bueno, o sea, no nada más los tengo que probar y compartir yo, también nos puedes compartir tus experiencias. Recuerda que en las redes sociales tengo un hashtag en donde yo y otras personas compartimos reseñas de diferentes cosas, a veces incluso también son cosas de maternidad y el hashtag es elreseñarioCG. Los voy a dejar aquí en la pantalla. Pueden buscar todos los productos de los que ya les he subido alguna mini reseña en redes sociales y también con este lo puedes utilizar tú cuando subas la experiencia con algún producto para que todas lo podamos ver. Es como abrir una enciclopedia y decir, a ver, me interesa comprar tal producto. Voy a ver cómo les ha funcionado a las demás y pues a lo mejor te sirve o no te sirve la información para animarte o no a comprarlo, probarlo o incluso a lo mejor como darte mejor idea de cómo utilizarlo. Eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver. Si te gusta esta nueva sección, el canal y este video, no olvides dejarle manita arriba y ahora sí, me callo y nos vemos la próxima semana, próximo miércoles a las 8 en punto en este canal. Y yo, ¡oYO! ¡S malísimo! ¡No! ¡Ey! ¡Em! ¡Ey! ! Gracias por ver el video.